Música Yo soy egresado de Pascual Vaporiza, fui la primera generación en ingresar al Instituto Pascual Vaporiza y luego fuimos la primera generación en ingresar el año 2003 ya como profesionales de técnicos agropecuarios en el Valle del Chuape. El estar internado a nosotros se nos generaron todas las condiciones adecuadas para que nosotros nos desarrolláramos como profesionales. Y que nos creyéramos el cuento en sí, digamos, de que al salir del Pascual íbamos a hacernos profesionales y que tendríamos que salir preparados para enfrentarnos a las diferentes circunstancias que nos presentara la vida laboral. Me ayudó mucho el colegio, me ayudó mucho como persona, me hizo una mejor persona. Para mí, para mi familia ha sido un gran apoyo, un beneficio porque sin la beca no podía estar estudiando acá. Nos ayudó bastante, primero por lo económico, además fue para mí una oportunidad. El consejo que le daría es que si esto es lo que en realidad quieren seguir estudiando ellos, que no lo dejen de lado, que estudiar lejos de sus papás es difícil, pero es algo que van a lograr, que van a poder superar. Contento, muy contento porque en todo este aspecto mi familia fue un apoyo fundamental. Mi familia sí se siente muy orgullosa de mí porque yo pude hacer muchas cosas solas, teniéndolos a ellos lejos, pude salir adelante y lograr una meta más de mi vida. Igual yo sabía que realmente si yo salía de la enseñanza media no iba a poder seguir estudiando. Por esto yo tomé esta oportunidad que me dio Mirar a los Pelambres para poder adquirir mi título, porque yo sabía que se me iba a facilitar más la oportunidad de trabajo. El consejo de aquellos que tomen la decisión o invitar a que tomen la decisión es que ellos también se sientan comprometidos también en el hecho de que si ellos toman la decisión que no sea esporádico. Si estudiáis acá, después podéis salir, cuando salgáis de cuarto, puede salir con un cartón de técnico agropecuario. Después, como se postula acá la beca de Estados Unidos, si bien se gana uno la beca, ya se puede ir a hacer la práctica y a trabajar bien. Diría gracias por todo el apoyo que me están dando, que gracias a ellos no podría estar acá. Agradecida, totalmente agradecida. Si no hubiera sido por la beca, yo ya no estaría aquí. Quizás en dónde estaría. Esperamos que las familias puedan aprovechar esta oportunidad y los invitamos a participar. El entusiasmo de poder estudiar lo dejamos, las oportunidades existen, así que los dejamos cordialmente invitados a participar de este proceso que se va a construir desde ahora para la beca Pascual Baburiza. ¡Suscríbete al canal!